de ahí arriba están viniendo a la vuelta ocurrió el 8 de julio en el municipio de pantelón cuando elementos de la secretaría de seguridad pública y el ejército ingresaban para liberar un camino y restablecer el orden en la cabecera municipal un grupo armado los emboscó el vídeo da cuenta de la violencia de este grupo que de acuerdo con la población está financiado por la actual presidenta municipal delia janet flores quien a su vez opera para el crimen organizado en ese intento de restablecer el orden resultaron lesionados nueve personas seis policías y tres militares la población bajo el anonimato ya se levantó en armas para defenderse del grupo que supuestamente opera la presidenta municipal banda que fue la que soltó balas contra los elementos de seguridad la secretaría de seguridad pública aseguró este 9 de julio que ya se restableció el orden en pantelo alerta chiapas ¿Cuál es el orden? El orden enero